Bien, tenemos esta integral de aquí, variable compleja, ¿de acuerdo? Hay que integrar siguiendo el siguiente recinto de integración, que va desde menos 4 a más 4, también en el eje y desde menos 4 a más 4, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, vamos a ver si somos capaces de sacarlo según el teorema de Cauchy. Para ello lo que nos tenemos que fijar es en la derivabilidad de la función que está aquí dentro y especialmente el 1 no hay ningún problema, lo que tenemos en el numerador, pero lo que tenemos en el denominador tiene diversos ceros que se hace infinito y no es derivable la función, ¿vale? Entonces, básicamente si z igual 0 tenemos problemas, no es derivable. Si z vale 2i, 2i al cuadrado va a ser menos 4, también no es derivable. Y si z vale menos 2i, tampoco va a ser derivable, ¿vale? Porque el menos se va al elevado al cuadrado y el i al cuadrado sale menos 1, vuelve a salir otro 0. Entonces, como esto es un polinomio de grado 3, lo que tenemos aquí, pues claramente tenemos 3 raíces, dos de ellas complejas. Entonces, si nos paramos a fijar, en todo esto yo tengo en z igual 0 un 0, ¿vale? Un polo, entonces un infinito, en z2i tengo otro y en z menos 2i tengo otro, ¿vale? Entonces tengo que integrar siguiendo este contorno de integración, este circuito, este cuadrado, pero claro, resulta, este es el contorno de integración, pero claro, resulta que si no tuviera estos 3 polos aquí, pues yo ya sé por el teorema de Kochi que la función es continua y derivable aquí dentro, la integral de 1 diferencial de z, ¿vale? Sería 0, siguiendo este circuito, pero no es 0. Entonces, hay una extensión del teorema de Kochi que dice lo siguiente. Si yo considero 3 circuitos que no se cortan independientes alrededor de los 3 polos y la función que está aquí dentro es derivable y su derivada es continua en toda esta región, hay una segunda parte del teorema de Kochi que me está diciendo que la integral a lo largo del circuito C, que es el externo, estos los voy a llamar C1, C2 y C3. Me dice que esta integral va a ser igual a la integral, sea cual sea, de C1, más la integral del circuito 2, más la integral del circuito 3, porque en toda esta región, claro, en esta región no está interfiriendo, sería el teorema de Kochi sería 0, entonces va a ser igual a la suma de las 3. Entonces, una idea para hacer este tipo de integral es sencillamente decir que esta integral de aquí la voy a sumar en 3 integrales con 3 circuitos diferentes, ¿de acuerdo? De tal manera que valga lo que valga por el polo va a ser la suma de las 3. Entonces, yo puedo decir que la integral de diferencial de Z partido por Z, Z cuadrado más 4, va a ser igual a la integral de diferencial de Z, de Z, Z menos 2i, Z más 2i, que van a ser las raíces, ¿vale? Va a tener una forma de este estilo. Y esto de aquí, la función la voy a dejar tal cual, y voy a suponer 3 círculos de radio unidad en C1, C2 y C3, donde voy a decir que esto va a ser la integral de módulos de Z igual a 1, más la integral Z menos 2i igual a 1, más la tercera integral Z más 2i igual a 1. Es decir, los 3 circuitos de radio unidad, si quiero los dibujo aquí, tengo el 0, este sería módulo de Z igual a 1, luego tengo el 2i, ¿vale? Puedo poner el módulo 1, cualquier otro tamaño que yo quiera. Lo importante es haber buscado los polos de las funciones, ¿vale? Entonces, esto es lo que voy a tratar de hacer. Y entonces, el resto de la función, cuando no tiene el polo, la voy a considerar continua. Es decir, esto puedo decir que va a ser exactamente igual a la primera integral, que va a ser a lo largo del circuito Z menos 2i igual módulo la unidad. Puede ser 1 o puede ser otro valor. Dejamos en el denominador, justo, el Z menos 2i, que es el que produciría problemas. Y en el numerador, vamos a colocar el diferencial de Z y ponemos Z partido por el Z más 2. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi F de Z más la integral en el otro circuito, módulo de Z igual a 1, ¿vale? Que sería este circuito de aquí, donde dejo en el denominador la Z y en el numerador coloco lo que no me da problemas en este circuito, ¿vale? El Z más 2i, Z menos 2i. Y finalmente el tercer circuito, que es este de aquí arriba, perdón, este de aquí abajo, Z más 2i igual a 1. Dejo en el denominador lo que me podría dar problemas y en el numerador coloco todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces puedo aplicar el teorema de Cochi de esa manera y recordemos lo que sea el teorema de Cochi, que F de A es igual a 1 partido por 2pi, la integral F de Z y aquí abajo colocamos polo en la singularidad que tuviéramos que tener, ¿vale? Esto es lo que pone el teorema de Cochi. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo voy a aplicar tres veces y para mí la parte, la parte F de Z era continua y derivable, ¿vale? En el entorno. Entonces la parte de arriba he quitado justo lo no continuo. Vas a decir, esto es la parte continua y derivable. Entonces, para mí esto va a ser la F1, vamos a llamarla así, continua y derivable. En este circuito, ¿vale? Esto de aquí va a ser la F2, continua y derivable. Y esto de aquí va a ser la F3, continua y derivable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ser capaces de sustituir, aplicar la fórmula del teorema de Cochi y poner 1 partido por, en 2pi, ¿vale? Fíjense que es la función la que estoy colocando ahí, por, perdón, en Z igual a 2i, por 2pi, ¿vale? El 2pi sube para el otro lado y es f de A, lo que estoy colocando, f de 1, aquí en este caso. Esto de aquí es f de 1, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Z menos 2i en Z igual a 0, ¿vale? Por 2pi. Miren que esto de aquí sería la F2. Todo esto es la F2, ¿vale? Y finalmente un término análogo al primero en Z igual a menos 2i y esto de aquí será la F3, ¿de acuerdo? Pues sencillamente, dando valores, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Esto de aquí sale, sustituyo y me va a quedar pi partido por 4i más pi partido por 4i más pi partido por menos 2i. Y si sumo estas tres cosas me va a salir exactamente igual a 0, ¿vale? Es decir, esto de aquí por pura asimetría va a ser la solución. Bien.